Hola Eduardo, mi comentario del día de hoy es en relación a la multa que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica por 35 millones de pesos a 7 bancos y a 11 personas físicas por coludirse en operaciones del mercado secundario de valores de deuda emitida por el gobierno federal. A primera vista uno pensaría que es una multa de burla, considerando que los agentes económicos son bancos y que el afectado es el público inversionista. Peor aún si se considera que la multa todavía puede ser disminuida o anulada mediante recursos administrativos o el amparo. Desde lo anterior surgen varias preguntas. ¿Por qué se impuso una multa tan baja a los bancos cuando hace casi tres años se multó por un monto de 1.100 millones de pesos a Afore Principal, Profuturo, GNP, siglo XXI Banorte y Sura por coordinarse en un caso de colusión para limitar los traspasos de ahorradores de Afores? ¿Por qué no se impusieron penas de prisión a las personas físicas involucradas tal y como lo prevé la ley vigente el día de hoy? ¿Es disuasiva este tipo de penas? ¿Ayuda a la causa de la COFESE a la que el presidente López Obrador quiere desaparecer el que se imponga una multa de esta magnitud tan baja? Yo te diría que las respuestas son de índole legal. Las prácticas anticompetitivas fueron realizadas entre 2010 y 2013 y se calcula con base en las evidencias recabadas que el daño causado fue por un monto de 29 millones de pesos. Es decir, los bancos incurrieron en la colusión a principios de la década pasada cuando la ley aplicable era la ley de competencia anterior y el monto fue mucho menor de lo que se estimaba en un principio cuando se inició el procedimiento, la investigación correspondiente. La ley anterior no contemplaba las penas que la actual sí tiene de hasta 10% de los ingresos de los agentes coludidos y tampoco penas de prisión a las personas físicas responsables. En ese sentido, la COFESE tiene el gran reto de que sus razones y la fundamentación de las mismas se conozcan ampliamente y se convenzca la opinión pública, especialmente en este momento en que el Ejecutivo pretende desaparecer a dicho organismo autónomo que es de gran utilidad para fomentar la competencia y la concurrencia en los mercados. La resolución se dio en apego a derecho y a las pruebas recabadas. Sin embargo, muchos pudieran considerar la primera vista como nimia. Nosotros creemos que sin duda la situación de la COFESE es difícil. Debe convencer a la opinión pública de los términos de su resolución en un momento complicado para su sobrevivencia. Pero por el bien de todos los mexicanos nos conviene que la COFESE siga adelante pues su labor es fundamental para lograr la competencia en el mercado en beneficio de los mexicanos.